En el caso del Consejo de Protección de Niños y Niños y Adolescentes, que depende de la Alcaldía, se han suspendido todos los permisos para menores de edad, para niños y niñas y adolescentes, a los estados que han sido decretados en cuarentena. Están suspendidos temporalmente estos permisos, igualmente han sido suspendidos los permisos para los países donde se han limitado los vuelos por parte del Ejecutivo Nacional, están suspendidos. Igualmente hemos establecido un plan de contingencia, un plan especial por parte de la MTT y el director del terminal en este centro, debido a la gran presencia, a la importante presencia de personas que salen y llegan a nuestro municipio. Hemos también, quiero informar, suspendido, hasta nuevo aviso, todos los viajes a los estados que han sido decretados en cuarentena. Igualmente, la llegada de esos, en caso tal, de algunos transportes públicos de esos estados, deberán cumplir con un protocolo sanitario establecido por la Dirección de Salud y deberá reportarse a la Comisión Municipal en caso tal de que ocurra la llegada de algún transporte público o privado, en todo caso, proveniente de estos estados. Igualmente, se han tomado las medidas necesarias para evitar los terminales paralelos. Aquí me acompaña el comandante de la Policía Municipal y el director de la MTT y se ha orientado a aplicar todo el peso de la ley a quienes establezcan terminales paralelos, ya sea provenientes, para recibir gente, provenientes de estados en cuarentena o de otros países, como es el caso de Colombia, donde se ha recibido información de la llegada de transporte que van desde Cúcuta hasta Barquisimeto. Entonces, ya tenemos las paradas y se están estableciendo. Primero, está prohibido, en este momento está prohibido la llegada de esos buses y en caso tal de que lleguen a nuestro municipio hay un procedimiento para garantizar la cuarentena de las personas que asistan y además serán sancionados los transportistas con la retención de sus vehículos y con la aplicación de multas significativas para evitar que sigan prestándose a esta violación de la ley o en este caso de la orientación que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros.